Hoy os voy a mostrar los mejores momentos del acto de campaña de Vox en el municipio de Gerona llamado SALT, donde según datos de 2022 había censados un 38,2% de extranjeros y sólo un 61,8% de españoles. Vamos a escuchar los mejores momentos de este acto de Vox. El concejal de Vox en SALT, Sergi Fabri. Buenos días, bienvenidos a todos aquí a SALT, a mi casa. Ahora, deciros que este acto lo hacemos aquí de la misma manera que lo podríamos hacer en cualquier otra ciudad o pueblo de la provincia. Si algo caracteriza a los hombres y las mujeres de Vox es que no daremos nunca ninguna plaza, ningún pueblo ni ninguna ciudad por perdida. Acabo ya y bajo con una frase que me gustaría que todo el mundo se grabara a fuego. Y es que a los hombres y a las mujeres de Vox nunca nadie nos va a decir dónde podemos y dónde no podemos ir. Y menos cuando estamos en nuestra casa. Recibimos en este momento al candidato de Vox por la provincia de Gerona, Alberto Tarrada. Todos los días trabajando al servicio de los vecinos. Porque nadie, nadie ama a este pueblo más que vosotros. Este pueblo de gente buena, de gente trabajadora. Un pueblo levantado sobre los sueños y el esfuerzo de muchas familias. Sobre hombres y mujeres que fueron responsables directos de la mayor época de crecimiento que jamás ha vivido nuestra región. Pero, por desgracia, SAL también ha sido sometida a un proyecto. Un proyecto llamado multiculturalismo. Un experimento impulsado por unas élites que nos hablaban de justicia social al tiempo que fomentaban y naturalizaban avalanchas migratorias que han condenado a las familias a vivir inseguras, a vivir desamparadas por la degradación de los servicios públicos. Nos dijeron que ese multiculturalismo iba a enriquecer nuestra sociedad. Y lo único que hemos visto es cómo han transformado nuestros barrios en suburbios tercermundistas, gobernados por ocupas, gobernados por narcotraficantes y gobernados por islamistas. Y fueron aquellas mismas élites que repartían certificados de catalanidad. Esas mismas élites que son responsables de haber dejado morir la identidad de nuestra tierra. Porque, seamos sinceros, el catalán, nuestra cultura catalana, solo retrocede allí donde avanza la inmigración descontrolada y el islamismo. Ahí es donde retroceden nuestros derechos y nuestra identidad. Y frente a todos ellos, si permanecemos inmóviles, en pocas décadas los catalanes no tendremos un lugar en el mundo que llamar hogar. Pero en Vox no nos resignamos. Hemos tomado la determinación de rebelarnos y defender con fuerza el sentido de la libertad, la ley, la solidaridad, la defensa de las fronteras, los pilares de nuestra civilización. Y este 12 de mayo, los catalanes vamos a demostrar que hay un futuro para Cataluña. Un futuro de libertad, un futuro de seguridad, un futuro esperanzador para nuestros jóvenes y un futuro de prosperidad para las familias. Votemos en defensa propia, en defensa de nuestros barrios, en defensa de nuestra seguridad y en defensa de nuestra seguridad. Para nuestro secretario general y candidato de Vox a la presidencia de Cataluña. Gracias por vuestro trabajo durante tanto tiempo y por mantener esa llama de esperanza frente a aquellos que decían que estábamos condenados a vivir sometidos al separatismo. Es un orgullo, de verdad, venir a SALT porque vosotros fuisteis los adelantados de Cataluña, los adelantados de Vox, que lograsteis que Vox tuviera la primera representación en Cataluña. Que las políticas de unos os habían condenado a SALT a sentiros cada día más extranjeros en vuestras propias calles, más inseguros en vuestras propias calles, que queríais recuperar vuestra querida SALT. Porque lo que denunciaba Vox ya hace muchos años y lo que seguimos denunciando, que no es otra cosa que dar voz a la gente corriente, a los catalanes y a sus problemas, es que cuando se fomenta ese islamismo se acaba con la convivencia en los barrios y se acaba con la identidad de muchas de nuestras ciudades. Que cuando se fomenta esa inmigración ilegal descontrolada se promueve la delincuencia y se degradan nuestros barrios. Y es algo que solo Vox está denunciando. Porque nosotros hemos venido a dar voz a tantos catalanes corrientes que quieren que hayan políticos, unos representantes públicos que den respuesta a sus verdaderos problemas. Y nosotros lo vamos a hacer. Frente a aquellos, unos que gritan y que otros están en las instituciones y se llenan la boca de que dicen que quieren a Cataluña, que dicen que defienden a Cataluña, cuando su política en los últimos 40 años ha sido dejarla cada vez más irreconocible que los años anteriores. Dicen que defienden Cataluña, pero son unos odiadores de España. Porque ser catalán es una forma maravillosa de ser español. Y como ellos odian a España, prefieren antes una Cataluña islámica que una Cataluña española. Y nosotros lo vamos a seguir denunciando. Y vamos a seguir explicando nuestro proyecto. Ellos son los responsables de que hayan convertido esa ciudad que os vieron a hacer, el señor, Sergi, Raquel, en un campo de pruebas de experimento en torno a la emigración ilegal. Un campo de pruebas que ha hecho que esta ciudad, como muchas otras de otros rincones de Cataluña, se parezcan más a esas ciudades o a esos guetos de Francia o de Bélgica. Pero nosotros no vamos a rendirnos y vamos a trabajar codo con codo con todos vosotros y con todos los vecinos de Salt y todos los vecinos de Cataluña para que Cataluña siga siendo Cataluña y recuperar y defender nuestra identidad. Pero lo grave de todo ello es que ningún partido lo quiere ver. Yo lo denuncio en los debates, lo decimos en todos los mitins y hacen ver que no lo escuchan. O incluso algunos de ellos nos insultan y nos intentan demonizar o criminalizar porque quieren ocultar que son ellos los responsables, que son sus políticas las responsables de ese gran efecto llamada. Pero yo quiero deciros y reafirmar algo que ya sabéis, pero que lo vamos a repetir en cada plaza. Tenemos un compromiso absoluto para acabar con ese efecto llamada que ha promovido el separatismo, promoviendo, por ejemplo, que en los colegios de Cataluña se imparta la lengua árabe y la cultura marroquí en más de 130 colegios, mientras no podéis escolarizar a vuestros hijos en la lengua materna que es el español. Vamos a trabajar para acabar con aquellas ayudas sociales que dan de manera prioritaria a los que acaban de llegar y os las niegan a vosotros cuando no podéis llegar a final de mes o no podéis acceder a una vivienda digna. Pero este discurso que hacemos, que es de sentido común, que es en defensa propia, por amor a todos vosotros, algunos lo manipulan, especialmente los medios de comunicación. Y yo quiero decir que cuando intenten sacar parte de nuestras intervenciones, que saquen también las imágenes de tres calles más aquí y que saquen las imágenes de esos bares que están aquí al lado rotulados en árabe, de esas mujeres que van tapadas hasta arriba, que saquen a esas personas que están trapicheando droga a cuatro calles de aquí o a esos edificios que tienen más pisos ocupados que vecinos que pagan su alquiler de manera razonable. Esa es la realidad de los barrios y yo animo a que salgan y que reproduzcan esas imágenes, que es lo que hemos visto recorriendo Cataluña durante estos tres años. Porque hay que escuchar a la gente de la calle, que os pregunten a vosotros cuántos ocupas tenéis de vecinos, cuántos bares que antes salíais a tomar un aperitivo y que ahora incluso algunas de las mujeres que estáis aquí os dicen que no tenéis lugar porque las mujeres no son bienvenidas. Y no permitáis, y yo no voy a permitir que digan que este discurso es un discurso de odio. No voy a permitir a ningún medio de comunicación ni a ningún político que diga que estamos haciendo un discurso de odio. Porque el discurso que estamos haciendo es un discurso de amor. Un discurso de amor a la nostra cultura. Un discurso de amor a la nostra identitat. Un discurso de amor a una forma de ser español que es ser català. Un discurso de amor a las nuestras tradiciones, a los nuestros costums, a la nuestra forma de vida. Que es defensar la libertad y defensar que Cataluña sigue siendo Cataluña y que no se convierte en Aràbia o en Marrocco. Y que estamos convencidos de que lo vamos a lograr más pronto que tarde. Que Dios os bendiga, que Dios os bendiga a nuestra querida patria chica Cataluña y a nuestra gran nación que es España. ¡Santiago Abascal! Bueno, sí. ¡Viva Santiago! Por favor. ¡Viva España! Bueno, en primer lugar, si me permitís, yo creo que lo primero que debemos hacer es despedir a Ignacio Garriga que tiene una cita importante que es la primera comunión de su hija. Y está aquí manteniendo la compostura. Pero yo le animo a que nos abandone y que no llegue tarde porque lo primero es la familia. Muchas gracias. La gente que está aquí defendiendo con muchas dificultades a sus vecinos y hablando de los verdaderos problemas de convivencia y de inseguridad que padecéis. Lo digo porque en esta ocasión por lo menos estamos teniendo la capacidad de poder hablar. Hace cuatro años aquí no hubo manera. Vinieron los intolerantes, los violentos, lanzaron todo tipo de cosas. Incluso lanzaban cebollas con alguna cuchilla dentro. Y es lo que padecimos aquí hace cuatro años. Pero claro, después de eso ocurrió una cosa muy importante. Y es que se celebraron elecciones municipales y Vox no solo no retrocedió, sino que Vox creció con Sergi y Fabri al frente y obtuvo el apoyo de 1.279 vecinos de Salt. Que saben que solo Vox, que solo Sergi y su equipo están hablando de los verdaderos problemas que ellos ven en sus barrios y que ven en su día a día. Y hoy, en este ayuntamiento, Vox es la tercera fuerza, gracias a ti, Sergi, y a tu esfuerzo, desde hace tanto tiempo, con un apoyo del 16% de los vecinos. Y estoy convencido de que ese es un apoyo creciente, por tu buen hacer. Pero Ignacio decía que erais los adelantados de Vox. Yo voy a hacer una pequeña corrección ahora que no nos escucha. Yo creo que no sois los adelantados de Vox. En honor a la verdad, algunos estabais delante de Vox. Porque Vox no se ha inventado nada. Sergi estaba aquí antes de que Vox se fundase como proyecto político y algunas otras personas señalando estos problemas. Y a mí eso no se me olvida y me parece de justicia reconocerlo. Porque en Vox no nos hemos inventado nada. Ni tampoco se lo habían inventado los que estaban antes, Sergi y compañía. Nosotros estamos respondiendo a principios y a valores que hemos aprendido en nuestras casas. El sentido común, el amor a nuestra patria, el amor a nuestra libertad como seres humanos, el deseo de seguridad. Algunos dicen que queremos fronteras cerradas. Claro, porque queremos las puertas de las casas abiertas. Pero desde que han abierto las fronteras, las puertas de las casas tienen que estar cerradas. Es decir, no nos hemos inventado nada. Estamos diciendo cosas que otros muchos españoles, otros muchos catalanes sintieron y pensaron antes que nosotros. Nosotros no hemos venido aquí como si no hubiese nada antes a inventarnos una propuesta política. Responde a tradiciones, a sentimientos y a valores muy arraigados en generaciones y generaciones de nuestros compatriotas. Lo verdaderamente grave es que pasa el tiempo y no cambia nada o cambia peor.